En Fénix Directo tu coche a todo riesgo desde 300 euros y terceros desde 200. Pásate a Fénix y pásalo. 902-444444. Hoy no me puedo levantar, se acaba. Y debido al éxito de nuestra despedida ampliamos hasta el 24 de julio. Improrrogable, ahora o nunca. Si quieres alquilar, te ayudamos. Porque gracias al nuevo plan Alquila de la Comunidad de Madrid, inquilinos y propietarios cuentan con la seguridad que necesitan y todas las garantías. Ahora, con la Comunidad de Madrid, si quieres alquilar, puedes. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos.